Como parte de las celebraciones alusivas al Día del Amor y la Amistad, el Gobierno Municipal de Atoyac realizará la segunda carrera por la amistad a realizarse el próximo 11 de febrero en el Boulevard Atoyac Y. Esta iniciativa deportiva del Gobierno local busca fomentar la convivencia y el deporte entre la población, principalmente jóvenes y niños. Además, hay un circuito especial de 4 kilómetros para personas que puedan caminar total o correr. Asimismo, la competencia de 7 kilómetros para atletas de mayor rendimiento. Hace la más atenta invitación a todos los amigos y amigas atoyaquenses a inscribirse a la carrera de 4 y 7 kilómetros que se va a realizar este domingo 11 de febrero. La carrera se va a realizar en el Boulevard Atoyac. Los premios serán económicos. Los participantes recibirán un kit de inscripción, playera, medalla, número de corredor e hidratación Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.